Yo quiero hacer el curso de Periodismo Deportivo, lo voy a hacer. Quiero entender la forma de pensar del periodista. Y ese curso lo vamos a hacer en la Universidad del Fútbol. Y así yo pueda poder encajar, digamos, cómo está pensando un periodista en relación a Erwin Sánchez, digamos.